No veo ningún programa deportivo, porque pierdo lo poco que sé. No, déjalo ahí, déjalo. A ver, ¿de qué trata? Enfoco los primeros. ¿De qué trata? ¿De qué vas a hablar? Yo, la pregunta es... Ustedes me responden a la pregunta. Sí, pero sin provocación, ¿eh? No, sin provocación. Claro. ¿Ustedes creen que es brujería? Acente, no, bueno, o sea. O que los autos... Si vas a hablar de Madrid, si vas a hablar de Madrid, ahora mismo me he estado dando ganas de ir al baño, tengo ganas de hacer la pie. Coño, pero es que es la actual idea, ¿no? No, no, yo no... ¿Tú no quieres hablar? Venga, Alberto. Alberto. Aperto a hablar de Madrid, pero... La pregunta es... ¿Es de brujería que es Madrid? ¿Brujería? Bueno, la pregunta lo hace... No sé si creo que es un madridista, pero bueno, no hay... Yo soy de la Unión Deportiva. No hay... Bueno, es de la Unión Deportiva, pero está claro que es del Madrid. Porque la pregunta viene a eso. Mira, primero que nada, primero que nada... Vamos a ponerle un contexto a Madrid. No le gusta. Lo que yo estoy pensando, como mucha gente, es que desde hace un montón de tiempo, los clubes de fútbol son un negocio de audiencia, las televisiones y de las apuestas. Correcto. Y a mí, esto me recuerda al boxeo. Eso de que los equipos superiores estén todos... 80 minutos empatando o perdiendo y cuando quedan 10 minutos le meten dos o tres, me suena a estrategia de apuestas o de audiencias de televisión. Entonces, claro, cuando ya veo yo que empieza a... que ya le ha desaparecido eso de que cuando venía el Barcelona o el Madrid le metían 5 o 6 a todos los equipos. Como eso no lo ve la gente en la televisión, pero los ha finido. Entonces, la pregunta es, ¿lo que está pasando es eso o es otra cosa? Y lo quiero decir porque ha pasado ahora con el Real Madrid otra vez, aparte del hoy. Entonces, porque esa es la actualidad. Eso es lo que quiero preguntarle a los aficionados canarios, no madridistas ni barcelonistas. A ustedes que saben de fútbol. Ven. Bueno, yo... La verdad que es increíble lo que está haciendo el Madrid, dejando, como dicen los árbitros, es verdad, hay que dejarlo, pero es increíble que en dos minutos le dé huerta... Y en una Copa de Europa, estamos hablando de una Copa de Europa, y que le dé huerta a los partidos. Porque siempre le dé huerta a los partidos, aunque vayan perdiendo. En dos minutos ya resuelve el partido. Yo es que siempre dice la gente, esto es brujería, esto tiene a todos los santos a su favor. Hombre, que tiene a los santos a su favor es verdad, pero algo está pasando con las apuestas, que yo le echo la culpa también a las apuestas. Aunque digan que no, las apuestas influyen mucho, porque ahí mueven mucho dinero, y yo entro en eso, en las apuestas. Pero bueno, también la suerte en Madrid, toda la vida, toda la vida, aparte de los árbitros, ¿eh? Buenos días nuevamente. A nadie se le esconde lo que es la historia del Madrid. Hemos de saber que hace una infinidad de años, antiguamente, cuando todos teníamos que ir, o los mayores de la época, tenían que ir a Madrid a solucionar los problemas de aquí, que no lo podían hacer aquí. Claro, llegaban allá y todo el mundo se hacían del Madrid. Franco era del Madrid. No tenemos que dejarlo de reconocer. ¿Usted se enteró cómo fue la cuestión de Di Stéfano? Di Stéfano venía para el Barcelona. Entonces, el generalísimo decidió un año en un sitio y un año en el otro. Los catalanes dicen, no, para el Madrid. Se lo entregaron para el Madrid. Esta fue la cuestión. Yo dejo de reconocer que sí, que influía, el franquismo influyó mucho. Yo sé que ahora dicen que ya Franco no vive, pero la verdad es que tienen el recuerdo o no sé qué es lo que tienen estas circunstancias. Hoy, ahondando en lo que dice Alberto, es que es raro, es raro. El otro día con el City. El City ya tenía el partido en el bolsillo y en los últimos minutos, ¡plas! El otro día con el Bayern. No fueron capaces de mantener esa ventaja. Y para más inre todavía, cuando era el empate a dos del Valle, el fuera de juego que le pitaron. Es que no se entiende cuando el reglamento de ahora dice, oiga, déjelo usted que termine la jugada y ya después para eso estará el VAR y analizará si es correcto o no es correcto. Joder, pero si vemos que hay un fuera de juego de dos metros, que deja que sigan, que sigan, que sigan la jugada con el riesgo de que pudiera haber una lesión y después lo deciden. ¿Qué es lo que pasamos ahora mismo con el Madrid? Pues no lo sé. Ahora también reconozco una cosa. Comercialmente, yo creo que es el equipo más potente que hay ahora mismo. Florentino Pérez es comerciante 100%. Y reconozco una cosa. Y soy catalán hasta la médula, como comenté antes en mi anécdota con Montoya. El Florentino Pérez, la verdad, tiene un ojo visor para eso. Y tengo que reconocer ahora mismo que el Madrid tiene una plantilla, que el valor de la plantilla que tiene ahora mismo es inmensa. Que vende cualquiera de esos jugadores y saca infinidad por ellos. Y el Barça pasó lo que pasó con Bertomeo. La época de Bertomeo que mandaron al equipo, lo mandaron para el carajo. Y ahora están luchando, nadando contra la corriente para intentar salir. Pero esto saldrá. Esto saldrá adelante y ya. Bueno, paso con Pedro. Bueno, es obvio que aquí hay muchos aficionados y simpatizantes al Barcelona. Por lo cual es difícil explicar a uno lo que uno cree. Pero bueno, el Madrid es un equipo de toda la vida. Un equipo que lucha mucho, que tiene mentalidad de ganadora y nunca da un partido por perdido. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Bueno, siempre ha habido gente aficionada a Barcelona y otros al Madrid. El Barcelona tuvo una época espléndida con Messi y con Cruyff y el Madrid la tiene ahora. O sea, el fútbol es fútbol. Y el que le gusta fútbol, yo soy más simpatizante del Madrid, pero cuando Barcelona juega con un equipo extranjero, a mí me gusta que gane el Barcelona. Porque creo que el Barcelona se merece estar donde tiene que estar. Pero el tema del fanatismo es lo que nos lleva a no ser muy coherentes con las opiniones. Gracias. Buenos días otra vez. No, yo solamente era para el tema del... Yo también soy simpatizante del Barcelona, pero cuando yo hablo de fútbol, sea el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, y por supuesto mi equipo, que es Las Palmas, siempre me olvido de ponerme la camisa del equipo que tengo que defender. Defiendo lo que es el fútbol. Pero el caso que estaba comentando antes del tema de don Alfredo Díaz-Stefano, fíjate lo que me digo, porque para mí es el jugador más grande que yo he visto en mi vida. Ni Messi, ni Pelé, ni Maradona, ni nada. Para mí el más grande, el más completo, ha sido Alfredo Díaz-Stefano. Porque hay muchas personas que no saben muchas anécdotas de él. A él se le clasifica como un jugador que metió 400 y pico goles en el Madrid y punto. Alfredo Díaz-Stefano llega al Madrid con 28 años. Primero llega a Barcelona, pero hay un problema de que él venía con los millonarios de Bogotá, pero él estaba cedido del River Play al millonario de Bogotá. Entonces el Barcelona negocia con el millonario de Bogotá y el Real Madrid con el River Play, que era el equipo de origen de él. Entonces ahí fue cuando intervino al jefe del Estado y el Barcelona optó porque le recalificaran los terrenos como tenía Kubala, pues prefirió que le recalificaran los terrenos del Noucan y entonces Díaz-Stefano jugó en el Madrid y Kubala en el Barcelona. Pero no porque, sino simplemente porque hubo un problema entre los millonarios de Bogotá y el River Play. Por eso intervino el jefe del Estado. Y después, Alfredo Díaz-Stefano ha sido para mí lo más grande que ha parido madre. Vuelvo a repetir que él metió 400 y pico goles, no sé si fueron 420, 440, pero es que en el River Play metió 285 y en el millonario de Bogotá 240 y algo. Si sumamos todo eso, anda alrededor de los mil goles. Porque Díaz-Stefano llega al Madrid con 28 años y se retira con 38. Se retira, no lo echaron después del partido del Milán o del Inter. No me acuerdo si fue el Milán o el Inter. No salió bien del Madrid. Aunque luego volvió a ser presidente de honor y le dieron... Tiene en cuenta que Díaz-Stefano es el único jugador del mundo que tiene el balón de platino y posee el mejor extranjero que ha llegado a Europa. Eso no lo tiene nada más que Don Alfredo. Bien, para hablar del Madrid, pues... Pedro dice que era medio del Madrid, pero más de las palmas, ¿no? Aquí Pablo dice que era... Yo pensé que era del Madrid y sí que es catalán. Bueno, vamos a ver aquí... Por lo que estoy viendo ahora mismo son todos de catalanes. El único del Madrid, según mi padrino, es Antonio. Yo, en mi opinión del Madrid y Carmelo... Y Pedro, ya lo dije antes. Yo, sinceramente, con lo poco que sé de fútbol, esto del Madrid no es de ahora. Esto viene de hace muchos años, de muchos años, que el Madrid, no sé lo que tiene, si es como hizo mucho brujería o lo que está, o la lotería, no sé lo que es. Lo cierto es que los jugadores del Madrid no dan un partido por perdido hasta que el árbitro pite el final. Le recuerdo a ustedes, ahí más allá, ahí más allá, un partido de... No sé si fue la Copa del Rey o algo así, que aquí en España fue. porque el árbitro dijo, cuando tira el córner, termina el partido y el Madrid iba perdiendo, ¿eh? El Valencia. El Valencia, pues mira tú, Pablo se acuerda más que yo del equipo. Pero sí me acuerdo de la anécdota. El árbitro dijo, cuando termine, desde el lanzarse el córner, finaliza el partido. Bueno, no cumplió la palabra y hubo otra segunda jugada. Cuando centran, mete gol, pita el final. Es decir, cosa por parte del árbitro ilegal totalmente, porque eso no lo puede hacer el árbitro. Primero, que no tiene por qué decirle a nadie cuándo va a pitar el partido. Tú pita cuando tú quieras. Pero no tenía por qué seguir la jugada. Esa es otra. Y el Madrid en ese día, pues le perjudicaron. Porque muchos dicen, no, los árbitros da igual. Yo también, mi opinión es que hay jugadas que sí, pero no es al Madrid solo, es a muchos equipos. A muchos equipos. Y sí valoro, el punto o no de los jugadores del Madrid que no da un partido por perdido. Otra vez es por aquí. Realmente, el Madrid es lo que es. Alberto sabe lo que hay. Y es un equipo que no da un balón por perdido hasta última hora. Normalmente, ellos juegan y dicen, ahora viene, ahora viene, la siguiente, la siguiente. Y así como es, terminan, se viene al partido y gana el Madrid. Hombre, tiene su suerte también. Realmente tiene, porque hay que tenerlo. Un equipo, si no tiene suerte, tiros al palo, tiros allá, tiros acá, pero al final, siempre termina ganando. Y realmente, nadie puede decir cómo el equipo que tiene el Real Madrid. Tiene un equipazo, realmente, ahora mismo, tiene un equipazo. todo el mundo se mete con Vinicius porque es loco como es, pero es uno de los jugadores mejores que tiene. Realmente, el Madrid tiene muchos jugadores, bueno, pero Vinicius, deja que venga ahora MAPE, veremos cómo se las arregla toda esa gente. Muchas gracias. Bueno, mirando sobre los temas que están hablando los compañeros de fútbol, del Madrid, del Barça, desgraciadamente funciona así tanto en política como en fútbol, que cada uno tiene su ideología. Uno del Betis, otro del Cádiz, otro del Pata la Vaca y bueno, discutimos. Aquí nos pasa a diario las tertulias y discusiones y tal, pero bueno, no hay que dejar de reconocer, como dijo Pedro, que el Barça tuvo una temporada maravillosa con Guardiola, con Johan Cruyff y demás que lo ganó todo. Bueno, ahora es el Madrid quien lo gana porque evidentemente el Madrid tiene un super equipo. Hoy día en Europa, los dos equipos más grandes que hay en Europa es el City y el Madrid. Tienen dos grandes equipazos que tengan algunos para hacer. Es lo que pasa, siempre el fanatismo los obliga a decir algunas veces verdades y algunas veces eso. Lo que el fanatismo lo obliga, el favoritismo y tal. Sí, es verdad que hay algunas cosas de esas, sí las hay y siempre la habito. Pero yo pienso que en todos lados. Que el Madrid es un equipo que pelea hasta el último minuto, es cierto, lo que dijo Juan Pablo, lo que dice Carmelo, que el Madrid no da un balón por perdido. Por eso va perdiendo 1-0, falta un minuto y remonta al partido. ¿Por qué no da un balón por perdido? Eso le falta a otros equipos, agarra. Como los pasa el Barcelona que estamos viendo el partido de mi casa y nos cogemos unos cabreos inmensos porque en vez de caminar para arriba camina para atrás. Los goles se meten en la otra portería, no en la tuya. El Madrid es un equipo que va arriba, que encara y que no da un balón por perdido. En eso lo añoro. No soy simpatizante del Madrid, ni Dios lo quiera, se puede decir, no. Pero es verdad, no da un balón por perdido, es un equipo que pelea hasta el último segundo y es lo que hay y por eso gana lo que gana. Ahí acaba de llegar mi amigo Tino Silva también, que también pertenece al grupo, también de los compañeros de historia de Montoya y de todos los presentes. Saludas aquí. Buenos días, saludos a los viejos colegías y a los que no están. A ver si eres del Barcelona. A mí quien me rompe el corazón es la Unión Deportiva de Las Palmas. Entonces explícanos por qué es la Unión Deportiva y llevan siete, ocho partidos sin ganar. A ver. No soy árbitro. No. Hay alguna razón porque si yo fuera el árbitro ganaba Las Palmas porque no le pido los penaltis en contra y se los pido a favor como están haciendo estos desgraciados por ahí. Entre otras cosas tengo una opinión que igual no la compartimos todos. Creo que Pimienta ha ido para atrás, se han caprichado con ciertos jugadores y ha jodido a otros y eso no es buena gestión como entrenador en una opinión. Por poner un puntito. Coño, saludar a los que no están y un abrazo a toda la familia de Antonito Montoya. Nada, cojan el relevo, señores. Antonio, un placer que me inviten. aquí hay que decir para que despida aquí el amigo Juanito, hay que decir que este programa lo organiza Juan Santana Domínguez en honor primero que fue con este y esta tertulia, esta extensión que hemos hecho aparte del homenaje antes que le hicimos de la tertulia deportiva que tenían aquí todos los días ustedes, pues reiterarle que esto es un poco recordando esa tertulia. Juanito, tienes la invitación de las cámaras de Gran Canaria de Televisión para que tú lo digas como tú quieras y con la gente que tú quieras y donde quieras. Si quieres aquí o en el estudio todos los lunes o todos los días que sin ningún problema. Yo pienso que lo mejor es hacer las tertulias aquí. Estamos al aire libre. A mí la... Si estoy un poco cerrado, me pongo un poco nervioso. Aquí al aire libre lo hacemos como de sábado. Y lo que dijiste anteriormente que esto fue iniciativa mía, no. Esto fue iniciativa del grupo y a nosotros lo habíamos planificado de hace tiempo. Lo habíamos hablado al Morete, mi hija Humazo, el amigo Ignacio, todo. Bueno, ¿por qué no le hacemos un memorial al amigo Antonio Montoya? Tú me hiciste la propuesta, el amigo Agustino hizo la propuesta y la aceptamos. Pero que esto es todo. Aquí somos todos una piña. Todo lo que se ha hecho es en voz de todos. ¿Pero que quiere saludar aquí al amigo? Bueno, ahondando en estos comentarios y en lo que indirectamente está involucrado el Real Madrid, tengo una anécdota, vamos a ver, recuerda la Copa del Generalismo, Estadio Insular, Las Palmas 4, Real Madrid 0. ¿Vale? Todos los canarios ilusionados. Yo recuerdo con un grupito de gente, nos desplazamos al Santiago Bernabéu y cuando íbamos entrando al estadio, íbamos a la grada, se nos quedan mirando aquel grupo de gente y ¿sabes lo que nos decían? Moro, Moro, Moro. Miraba para nosotros y decía, mira, te vamos a meter cinco. Yo me reía que me vas a meter cinco y efectivamente nos metieron cinco y el último fue desde el bosque, me parece que fue hasta con la mano, que no fue con la mano, bueno, con lo que es esto. Y en lo que dijo Tino ahora mismo en la cuestión de la Unión Deportiva de Las Palmas, yo quiero hacerle recordar, recuerda la época de Quique Setién, cuando se iba a marchar, cuando Quique Setién se iba a marchar, la segunda vuelta esa, el equipo fue, el equipo fue de culo para atrás y yo lo estoy, lo comentaron los compañeros, esta la cuestión es que Pimienta no va a seguir y entonces ya el equipo no tiene la ilusión que tenía en aquellos momentos y fíjate, desde aquí al final de temporada veremos cómo Las Palmas en la temporada que viene tendrá otro entrenador. la primera vez que nos llamaron Moro no fue en el Madrid, fue en el campo de la raza de la ciudad, pero es por la cercanía que tenemos con África, en el campo de la raza de la ciudad fue la primera vez que nos llamaron Moro. Muchísimas gracias don Antonio Reyes Rodríguez, don Austin Pérez Cabrera y volvemos a aceptar su invitación. Gracias a ustedes. Danos una larga, danos un tiempito para volver a cargar pilas, para volver a embuminar. ¡Gracias! ¡Gracias!